Y estas son imágenes que nos acaban de llegar desde Chile. Un artefacto explosivo ha estallado en un local de comida rápida en el interior de una estación de metro de la capital. Al menos siete personas han resultado heridas. Cerca de ese lugar de la explosión se encuentra una escuela militar.